Bueno, bueno, una semana más Estamos aquí con un vídeo de Ultimate Team Y de nuevo Squad Battles, vale Vamos a abrir las recompensas semanales Una semana más tenemos Elite 1 Y también jugaremos después contra la plantilla destacada esta semana Que ahora mismo, pues no sé cuál es Vamos a reclamar las recompensas, vale Como digo, Elite 1 Además esta semana sabéis que nos daba un jugador de trueque Llegando a oro o con plata uno No recuerdo, pero bueno, hemos llegado a Elite 1 Y lo tenemos aquí Es Kevin Rodríguez Y además tenemos ahí, como veis, dos megasobres únicos Y treinta mil monedas, vale Por este Elite 1, ni tan mal Ni tan mal, vale Tenemos esos dos sobres interesantes para abrir Y aquí tenemos plantilla destacada Jungle, vale Supongo Plantilla de Inglaterra Bueno, de Inglaterra, aquí tiene una escocés Tiene a Robertson de Liverpool, tiene a Bailey por aquí de central Bueno, plantilla inglesa más o menos No Premier, es Premier Premier y principalmente ingleses Bueno, esta es la plantilla que encontramos Y vamos a abrir la recompensa Vale, primero vamos a abrir la recompensa Y ya después jugaremos contra esa plantilla Vale, vamos a ver qué tal Un megasobre único Dos megasobres únicos Treinta artículos Treinta únicos Jugadores Pues seis, siete Traerá el sobre ¿Y qué nos va a tocar? Pues no nos va a tocar nada Pero ¿Y si sí? ¿Y si toca ese algo? Pues si toca algo Pues lo vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Tío, megasobre único Vamos allá con el primero Mira, un panel por lo menos Tío, un panel por lo menos tiene que salir Vale, panel sale Sale panel por lo menos Portugués Medio centro defensivo William Carballo A ver Y no te digo yo que William Carballo Este mal Pero Hay jugadores de 84 Que valen más dinero Me puede tocar aquí un Marti Algo así, ¿no? Algo así que valga pasta Detrás No No, no, no No ha salido nada Que valga pasta detrás 80 y media Después de William Carballo Joder Ahí es de la Bueno, contratos por aquí Forma física Muchísimos consumibles Y mira, me ha tocado Zaza También repetido Pues nada Pues los dos a la lista Y de lo mal que he vaciado la lista He dicho Tenía la lista ayer antes de empezar Y he dicho Mira, voy a secar los artículos aquí Porque estoy viendo que si no se va a liar Pues nada Guardamos con los demás Y Tenemos otro menos sobre único Vamos a abrirlo, ¿no? ¿Para qué esperar más? Sí, vamos a abrirlo Sí, vamos a retardarlo un poco No, sí, un poco A ver El sobre más grande que existe Con nada menos que 30 Sí, 30 artículos Contiene jugadores y consumibles Todos ellos Oro y todos únicos También más consumibles que jugadores Muchísimos más Pero bueno Vamos allá Vamos con el segundo Pero sobre único Panel Panel ¿Francés? No, francés Francés se mencionó Francés No sé si Martial es extremo O MI Pero bueno No, Payet no era No era jugador, ¿eh? Pero bueno 84 de media A ver 84 de media Pues no está mal ¿Puede salir un Martial detrás? No, sale Lucas Lucas no sé si vale algo No creo que valga nada Puja mil Aquí están todos en compra ya nueve mil y tal Seis mil Cuatro mil Cuatro mil Igual vale algo Igual unas tres mil o así valdrá Pero bueno No es nada, ¿no? ¿Y Payet? ¿Payet cuánto vale? ¿Payet cuatro mil? Quizá tres mil Quizá menos de tres mil Bueno, por lo menos se vende 84 de media Tenemos un artículo repetido Y es Zahavi Que me acaba de salir en el sobre anterior Increíble, ¿no? De este jugador Pues nada Aquí habéis visto mis recompensas de Elite 1 Sinceramente las recompensas de Fan Battles, tío Las pintas muy bonitas Pero no Realmente no es tanto, tío Elite 1 Que es justo lo que hay por debajo del top 100 Te da dos megasobres únicos Que los megasobres tampoco es tanto Habéis visto, ¿no? Seis, siete jugadores únicos Pero es que no te toca una mierda Te toca uno a lo mejor De media decente Tampoco estamos hablando aquí de una media exagerada En 84 de media me han salido los dos sobres Y después el resto Bastante flojo Bastante, bastante flojo En fin Habéis visto ahí mis recompensas de Fan Battles Mis dos megasobres únicos Y ahora nos vamos a enfrentar a la plantilla destacada Me dijisteis la semana pasada que jugabas en extremo Que aunque perdiendo te daban 1700 puntos Y he dicho, pues nada Pues oye, si te van a dar 1700 puntos perdiendo en extremo Vamos a jugar en extremo Esta es mi plantilla, ¿vale? En esta plantilla deberían estar Diego Costa y también Iago Aspas Pero subieron de precio y decidí venderlo para sacarle un beneficio Ya lo voy a volver a fichar cuando bajen de precio Y nada, pues también tenemos por aquí al flashback de Juanfran Que me dice... Sí, este Juanfran de flashback Este flashback de Juanfran, mejor dicho Que intentaré subir el vídeo antes que este de Juanfran Lo intentaré Lo intentaré porque no tiene sentido que estéis viendo aquí a Juanfran Y después suba un vídeo haciéndolo No sé, no sé cómo lo haré Ya veré En fin 183, ¿vale? Es esta plantilla Esto es Liga China La otra plantilla que tengo para que descanse simplemente Y Vinicius ahí cedido Pues porque lo tenía Porque lo tenía Y porque igual hay que sacarlo después Vamos allá A... Juanfran es bastante bueno Juanfran es bastante bueno Además tiene 4 skills, tío Es muy buen jugador Y nada, nos vamos a enfrentar a la plantilla de locura esta En extremo Voy a ganar Pues no sé, la semana pasada he perdido en Leyenda La verdad es que estoy ganando casi todos los partidos en Leyenda, ¿no? Si no, no me habría metido en el IT1, ¿no? De hecho Me dejé sin jugar Dos rondas enteras sin jugar Y tres partidos de una Así que imaginaos, ¿no? Estaba en el IT1 pero sobradísimo En fin No sé, supongo que... Supongo que perderé Voy a intentar tomar el partido con calma Tocar balón con tranquilidad, ¿vale? Voy a intentar arriesgar poco con los pases Y sabemos que la máquina Si llega Va a ver que el gol Madre mía, tío Con los rebotes Y las mierdas, tío Y se saca un tiro ahí de la hostia Aquí ¡Buff! ¡Buff! La que ha salvado Y después el defensa Que la saca Para adentro, tío Para la portería No sé ¡Bala! ¡Bien! ¿Qué dices, tío? ¡Qué falso! ¡Qué falso, por favor! Esto te ha hecho... Te ha hecho... Me ha hecho la máquina El... El time finish Me ha hecho el time finish Porque si no, no tiene... No tiene sentido esto Otro tiro al palo Y me marca del rebote Es que... Vamos a remontarnos Vamos a ir para atrás ¿Cómo empieza la jugada? Vamos a ver cómo empieza la jugada ¿Vale? Vamos a ver cómo empieza la jugada Está corriendo Sterling Le hago un robo perfecto Con Savic Y ya el Sterling se la lleva Eh... Así empieza la jugada Y acaba con un tiro al palo ahí En un tiro que... Apenas tenía ángulo, ¿no? Desde ahí es que no podía marcar Ni podía hacer nada Y ha tirado al palo Y el rebote pues le ha caído a ese Que se ha ido Como ha querido el Juanfra Juanfra de 87 de media Y ha marcado el gol No, pues... Pues muy bien, ¿no? No está... No está rota la máquina en extrema No ¿Qué dices, tío? Es que no se puede ser más falso, tío Es que no se puede ser más falso Por favor Da muchísimo asco, eh Jugar contra la máquina Llega la balón Llega la banda Kane, que pone un centro perfecto A saber cuánto tiene Kane en centros Y ahí... Que remata Rashford Desde casi fuera del área El tiro de subida Ha intentado llegar Juanfra ahí Juanfra que se ha caído Juanfra con mucho más físico Que Rashford, evidentemente Y se cae ahí Y se choca con Rashford No llega No entiendo nada, tío Qué asco Bueno Nos vamos a hacer otra vez al descanso Es que si la máquina Te hace el time finish Todo el rato desde lejos No se puede hacer nada, realmente, ¿no? Estoy seguro 100% de que la máquina Te hace el time finish El time finish Todo el rato, ¿no? Y es por eso que te marca Eso con las fosas de fuera Y... Y si a eso le sumas Está rotísima Es que te hace unos robos impresionantes Te defiende como Dios Y no te falla un pase Pues... Pues todavía vamos, ¿no? No, guas, tío Lo vas a tirar alta, joder Para uno que tenemos Es que ya no saben Es que ya no saben Cómo bloquear los tiros Pero habéis visto eso ¡Ah, venga! De juego han salido también Con dos tíos ahí cubriendo Y remata ¡Sterling remata de cabeza! ¡Sterling remata de cabeza! ¿Quién tenía delante Sterling? Me estaba dando al círculo Para despejar, ¿eh? Estaba por ahí Lucas Vázquez Y Benzema que ha llegado tarde Gracias Está muy bien No entiendo nada Se han quedado Todos los jugadores parados Mira, este gol Sí que me toca los huevos Se han quedado Los jugadores parados Se han quedado Guas y Jiménez parados Con el pase En fin Ha entrado solo Es que este gol No se puede decir nada Ha entrado solo Pero este ha sido Falla del juego Clarísimo La defensa no ha hecho nada Bueno, pues otro para Senjo Y otro gol de rebote Es que no se puede hacer nada, tío No se puede hacer nada Me han metido seis Y si seguimos el partido Pues igual me meten diez Igual me meten diez Porque es que Balón que cogen Balón que es gol Es que no se le puede quitar el balón No fallan un pase Hacen super tiros Pues ya me diréis Ya me diréis ¿Dónde va? ¿Dónde va Senjo? Bueno, 0-7 Me acaba de meter en un córner Porque a Senjo Pues le ha apetecido salir a Senjo Ha tirado el córner al segundo Vale, mirad que hace Senjo Sale Pero no termina de salir Y le meten gol Eso es fallo del juego también No sé Anda, venga Otro jugador ensayado Venga, pues otro jugador ensayado Oye Saca el córner A donde están todos los jugadores Y le ha pasado a uno Que está ahí solísimo Ya me dirás tú Porque está ese jugador ahí solo Bueno, pues para el portero Nosotros llegamos pocas veces Pero las que llegamos Pues no las metemos Pues bueno Pues bien Después de este partido A mí me surge una duda Los jugadores competitivos Son capaces de ganar Esta plantilla en extremo No digo a esta en particular Digo a la plantilla destacada En general Si te lo entro No lo sé Me ha metido 8 No sé ¿Qué quieres que te diga? Así que Ha metido Es que es imposible No es imposible Y mirad mi precisión de pases No es que yo haya fallado pases No es que yo haya tenido baja posesión Pero es que La máquina cuando se pone a Cuando se pone a atacar Cuando te quiere marcar gol Te va a marcar gol Y te hace jugadas imposibles De pases al primer toque Y es una locura Es una locura Y los tiros Te hace súper tiros Te hace seguramente siempre El time finish Siempre que puede Te lo hace Y es por eso Que quizá te mete Tantos goles Me ha metido 8 Sí Me ha metido 8 Pero tampoco Que esté aquí yo Demasiado cabreado Algún gol sí que me ha enfadado Porque ha sido fallo Claro Del juego Por ejemplo La salida de Asenjo en el corner No la entiendo Después un pase Que he metido por el interior Y los dos jugadores Quietos Y entró el suyo Yo solo Ahí sin problemas Pero en general No sé Cuando el juego Te quiere ganar Te va a ganar Y si encima te va Con un plantillón Y en una dificultad Que es imposible Que es una dificultad La locura Pues pueden pasar Estas cosas En fin Perdemos el otro Pero me da igual Sinceramente me da igual Y la semana que viene Volverá a jugar en el extremo Y quizá es una plantilla Más fácil O quizá el juego Pues no está tan roto El juego Te quiere dar Alguna posibilidad La próxima semana Y a lo mejor Pues acaba Acaba perdiendo por 4 En vez de por 8 Incluso puede que empate el partido No lo sé En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!